Amor ¡No! ¡Y no! ¡Y no! ¡Alegrí! ¡Alegrí y palabra! ¡Y esta es! ¡Una! ¡Prinicia! ¡Parasina! ¡Producciones Internacional! ¡Y todo el verbo! ¡Bailamos tú! ¡Vamos cervecita! ¡Llevo a lo fondo! ¡Ahora! Y ahora que todo se acabó No puedo vivir sin tu amor ¡Así! Y ahora que todo se acabó No puedo vivir sin tu amor Amándote viviré Amándote hasta el final ¡Ahora! Amándote viviré Amándote hasta el final ¡Y vamos cantando! ¡Cantando! 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 ¡Ay corazón! ¡Cantando! 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 Perú, desde la provincia de Esquimar Así corazón, muévete, muévete Y vamos cantando, y vamos bailando Quedita, cantita, linda Alegría imparable Para fin Perú Así, así Y la mano arriba Arriba, 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 arriba Sí Ahí Arriba